¿Cómo les va? Les damos la bienvenida formal a Redacción Abierta y lo decíamos recién. Vamos a estar hablando sobre lo que va a pasar en todo el país este 25 de noviembre con, bueno, una vez más la salida a la calle de muchas organizaciones, de mujeres, de un montón de gente que nuevamente va a gritar basta de violencia machista por la eliminación contra la violencia de género, justamente, un 25 de noviembre más. Entonces, ¿qué tiene? Como bien lo venimos repasando más de una vez aquí en este programa, cifras que todavía preocupan y, bueno, políticas que, bueno, faltan o no, es lo que vamos a charlar por aquí. Tenemos un panel de lujo y Laura Cantor es abogada, presidenta de la Fundación Una Puerta. ¿Cómo andamos, Laura? Gracias por estar ahí. Muy bien, Martín. Gracias por invitarme. Gracias por venir por aquí y por aquí las tengo. A Gabriela Barguidor, que es doctora en estudios de género. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Gabriela? Natalia Di Marco, es docente feminista, integrante de la Asamblea de Línea Menos. Gracias, Natalia, por estar por aquí. Y Gabriela Güeller, que es nuestra editora de género. ¿Cómo andamos, Gabi? Muy bien, gracias. Gracias por estar por aquí. Decía yo, vuelve a salir nuevamente este movimiento poderoso que tenemos en nuestro país a las calles para decir lo mismo que decíamos el año pasado, para agregar demandas, desgraciadamente para, bueno, decir basta, pero de otra manera, este 25 de noviembre. Natalia. Bueno, qué decir, en primer lugar eso, un poco una reivindicación y una lucha que tiene una historia, ¿no? Sabemos que se ancla en la reivindicación de las hermanas Mirabal y que año a año hemos ido enriqueciendo las consignas, digamos. Hay ahí una historia, un acumulado histórico que tiene que ver con lo que los movimientos de mujeres, de lesbianas, feministas, trans, travestis, bisexuales, intersex y no binarias, hemos ido construyendo en tanto sujetas de nuestras luchas y al mismo tiempo construyendo esas reivindicaciones, ¿no? Particularmente, bueno, sí hay algo también que tiene que ver con reconocer la interseccionalidad de las luchas, entonces también incorporamos el reconocimiento de las situaciones en términos de crisis sociales, económicas, que también golpean especialmente a las mujeres, a las lesbianas y a las trans. Y en particular desde hace un tiempo venimos trabajando ya desde la Asamblea de Ni Una Menos Córdoba y desde un espacio que se creó particularmente que es el de infancias libres de abuso, un espacio que empieza a reconocer también la violencia institucional que se ejerce contra madres protectoras y sobrevivientes de abuso sexual contra las infancias y las adolescencias, ¿no? Entonces, reconocer que el movimiento feminista en Argentina y en el mundo no solamente tiene la capacidad de posicionarse frente a la sociedad, bueno, y como parte en términos de sus reivindicaciones históricas, sino que además tiene esa capacidad de aprender de sus propios desarrollos, ¿no? Y de seguir identificando nuevas situaciones, nuevas problemáticas para enriquecer las luchas, ¿no? Las alianzas, las luchas, las reivindicaciones y ni hablar de todo lo que hemos finalmente logrado, ¿no? Una transformación que creo que es muy profunda a nivel social, ¿no? Como docente también... Hace poquito hicimos un programa especial justamente con dos madres protectoras. Nos podemos realmente dar el tiempo para hablar de estas cosas y fue más que interesante y más que ilustrativo. Esto que decías, ¿no? Las reivindicaciones del movimiento. Gabriela, ¿a vos te voy a decir Gabriela? Ella le voy a decir Gabi, digamos, que es la local. Gabriela, vos como lo ves, digo, después de, bueno, dos años complejos, un año, el año pasado estuvo muy centrado en denunciar un poco lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Y cómo aumentaron los casos de violencia de género en algunos, sobre todo en los ámbitos de la casa, cómo a veces se dificultó el trabajo para prevenir la violencia. Este año, ¿cómo se sale a las calles? Sí, creo que la pandemia con el COVID-19 evidenció algo que, como dice la compañera, el movimiento feminista venimos planteando hace muchísimas décadas, que es el tema de los cuidados y el trabajo doméstico. Creo que se vio que se frenó todo, pero la fábrica de la casa no se frenó nunca y eso siempre ha estado recargado sobre las mujeres y los cuerpos feminizados. Yo no voy a nombrar todas las identidades como la compañera porque sé que voy a olvidar a alguien. Pero creo que fue clarísimo eso, de que la casa es una fábrica, ¿no? Donde se sostiene la fuerza de trabajo y se puede caer todo, pero nosotras somos quienes sostenemos la vida. Y sin embargo, nuestra vida no se sostiene, ¿no? Porque la fecha que se viene este viernes tiene que ver también con que en el 2018 se visibilizaron los femicidios, ¿no? Un tema que es como la violencia radical, la que más ha escandalizado a la sociedad, pero que no nace de un repollo. Tiene que ver con un continuum de violencias que empieza desde las micro-violencias que nos parecen sonceras, ¿no? Como no ocuparme las tareas del cuidado, como participar de grupos de WhatsApp donde se distribuye videos no consensuados por las mujeres de su sexualidad y podríamos estar muchas horas hasta terminar en un femicidio, digamos, entre esa violencia y esta, hay un vínculo y tiene que ver con el lugar que ocupan los varones. Cuando digo varones, no digo todos los varones porque no son todos iguales, hablo de esos varones que representan una masculinidad hegemónica, varones blancos de sectores medios, medios altos y género, predominantemente heterosexuales, que siguen ocupando una posición de privilegios y de poder que todavía, a pesar de todas las conquistas, no hemos podido desarmar. Y bueno, eso es lo que a mí me ocupa en este tiempo, ¿no? Pensar cómo trabajar con los varones, porque creo que sí, que el movimiento feminista tiene que ocuparse también de eso y eso es un debate interno que nosotras tenemos, pero creo que si no laburamos en qué está pasando con los varones, hay muchas de estas violencias que no vamos a poder desarmar. Me voy para este lado, te pones para el último, Gaby, no te me enojes. Vos sos el local, pero... Bueno, Laura, ¿vos cómo lo ves? Yo lo veo complicado, muy complicado. Nosotros desde la fundación este año lanzamos dos cuestiones. Una, un cuestionario online para sobrevivientes de abuso sexual intrafamiliar, porque estamos trabajando desde la fundación y desde la universidad en la noción de reparación social de víctimas de abuso sexual intrafamiliar. ¿Qué pasa? Desde la Universidad de Villa María, ¿no? No, esto lo hago desde la... Yo soy docente de la Universidad de Villa María y docente de la Universidad Nacional de Córdoba también. Ah, bien, esto lo están haciendo acá. Este es un proyecto de la CECID que también hemos relanzado desde la fundación y este cuestionario que se complicó mucho con la pandemia es para preguntarle a las sobrevivientes, a las, les, los sobrevivientes, porque también la fundación es una fundación de mujeres, hombres y población LGTTIB, QI y más. ¿Qué sería reparador para ellos? ¿Qué pasa después del abuso, de la denuncia, del tránsito atroz, que significa el abuso sexual intrafamiliar? ¿Qué sería reparador para estas personas? Y mirar esto como una cuestión social. Este fue uno de los objetivos de la fundación. El segundo objetivo, que desde allí vengo ahora, es nuestra diplomatura en violencia económica con perspectiva de género, que es la primera en el país, cosa que nos sorprendió muchísimo. No hay casi jurisprudencia que utilice la expresión violencia económica. Eso te iba a decir, detenente ahí, explica un toquecito. La violencia económica está en la CEDAW, en el Bloque Constitucional de Derechos Humanos, desde el año 1994, entre las tantas violencias que se ejercen contra la mujer. Es un hacer o un no hacer de alguien que tiene un ejercicio de superioridad sobre vos y que te perjudique económicamente. Pero no es solamente un problema de dinero. La violencia económica mata, la violencia económica produce suicidios, la violencia económica produce alcoholismo. Nosotros hemos dado una diplomatura desde junio hasta ahora, donde hemos estado Santiago Dón, el Diana Mafía, Enrique Estola, viene de hablar Beatriz Schmuckler a hacer un seminario fantástico sobre el abordaje psicológico. Y bueno, con muchísima preocupación, vemos por ejemplo, que la primera jurisprudencia en el país sobre violencia económica es el caso Echeverri, el de Dolores Echeverri, donde hemos sido testigos expertos. Pero que no se habla de violencia económica cuando en un divorcio, digamos, no se puede comer si no hay alimentos. Ahora, bueno, acaba de sancionarse una ley. Pero hay una indiferencia absoluta con esto que hace no solamente a la cantidad de dinero que tengas, no es un problema solamente, sino a la satisfacción mínima de algunas necesidades básicas. Y está totalmente naturalizado que la mujer, digamos, no se evalúe su trabajo en la casa, sus trabajos de cuidado, ni hablar de los sucesorios, ni hablar de las empresas de familia, la violencia económica intrafamiliar, y su intersección con el abuso sexual. Son temas tremendos de los que no se habla. Estamos recién empezando a hablar de estas cosas. Sigo todo el tiempo, si no me paras. Y bueno que se hable. Es bueno que se hable. Más que interesante esos estudios. Hace falta que se hable. Obviamente que te pediremos que nos lo muestres cuando lo tengas. Sí. Cuando estén ya publicados. Te pasamos todo. Estamos por sacar un libro sobre reparación social. Sí, quería decir, completar a lo que han dicho aquí las compañeras, que es importante que pongamos el acento en otro tipo de violencias que, como decía Gabriela, si no son frenadas a tiempo, tienen un final irreversible. Entonces, el tema es actuar ahí, en esas violencias que se pueden frenar. Y además, advertir que la violencia no es solo la violencia física, o sexual, que es la más visible, que es la que la sociedad condena, digamos, ampliamente condena. Nadie dice estar a favor de una violación o del asesinato de una mujer. Pero, por ejemplo, la violencia económica y patrimonial. Comentábamos con Laura antes de entrar al estudio que se acaba de aprobar en el Senado un registro único de deudores de cuota alimentaria. Y en la Argentina existen aproximadamente, es una cifra por lo bajo, dos millones y medio de mujeres que no reciben la cuota alimentaria para poder ayudar a cuidar a sus hijos. Porque el cuidado lo tienen a cargo, como decía Gabriela, pero el dinero que tiene que aportar ese padre que ya no convive con sus hijos, solamente hay un 25% de mujeres que lo reciben en condiciones. Y son cifras escandalosas que constituyen una violencia y que constituyen una violencia hacia las mujeres y una violencia vicaria porque sufren los niños y las niñas por ese odio o ese resentimiento a la mujer o incluso por una situación un poco así humorística que es muy común en ciertos grupos de varones, en ciertas cofradías, en estos grupos de WhatsApp, como ¿por qué le tengo que pasar plata a la bruja? ¿Cuánto dijiste que era el porcentaje de mujeres que reciben en tiempo y forma? El 25% de las que reclaman la reciben en tiempo y forma. Bien. Va a dar otro número. Dos millones y medio. El 25% de las mujeres que debieron recibir esa cuota alimentaria no la reciben. Lo acabo de escuchar recién cuando se ha dado la media sanción. Dos millones y medio de mujeres que están a cargo del cuidado de sus hijos y de sus hijas sin recibir aporte económico por parte de los padres. Un toquecito, si lo podés explicar rápidamente, ¿qué va a implicar este paraguas legal si tiene sanción en el Senado también? Lo que es media sanción. Tiene media sanción, por eso sí, consigue la otra media sanción. Lo que va a implicar es que se haga un registro único para que a nivel de todo el Estado se pueda saber de este incumplimiento, porque hasta ahora no pagar la cuota alimentaria era como algo menor, ¿no? Claro. Mientras que si uno no paga la luz o no paga el agua, te cortan el servicio. Y no había, hay muy pocas áreas del Estado donde se tiene en cuenta si el progenitor está cumpliendo con su obligación de pagar la cuota alimentaria. Pero es un reclamo de las feministas y se ha discutido recientemente en el encuentro latinoamericano en Buenos Aires, dentro de este amplio paraguas que son las tareas de cuidado, dar de comer, ayudar con las tareas, llevar y traer no solo del colegio, de la fiesta, de los amigos, del deporte, incluso el cuidado de los mayores, también está esta cuestión económica que de ser incumplida debiera tener algún tipo de sanción social. Después, más adelante, hemos preparado con la producción. No se me enoje, más me gusta que a veces la gente se enoje acá, digamos, pero si se lo bancan, prepárenme un tape chiquito de mi ley hablando de la brecha salarial, digamos, ¿no? Ah, bien. Pero si se lo bancan, me dicen si se lo bancan. No, está difícil. Ahora lo que vamos a repasar, Gaby, yo decía al principio que tenemos un trabajo hecho por nuestra área de género, nuestro observatorio propio que tenemos aquí en los SRT, y vamos a ir repasando algunas de las placas que han hecho para un poco visibilizar esto, trabajo que va a estar disponible en nuestras plataformas de los SRT a partir del día viernes. Vamos pimponiendo con vos, Gaby, pero los voy a invitar a ver acá este, digamos, informe por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Femicidios en Córdoba. Estamos contabilizando en este conteo propio que han hecho los SRT, Gaby, 22 femicidios en Córdoba en lo que va del año, con una especie de U muy marcada. ¿Es así? Así es. Una de las cosas que nos llama la atención a quienes colaboramos en este observatorio, que es el equipo de género y gran parte de la redacción que está comprometida con un periodismo con enfoque de derechos, lo que vemos es que hay momentos del año y momentos de la semana en los que crece la violencia. Y básicamente son los fines de semana y las épocas de vacaciones. De la misma forma que fue durante la pandemia. ¿Por qué? Para decirlo en pocas palabras, porque el lugar más inseguro para las mujeres sigue siendo la propia casa. A ver, mira, vamos a pasar a la próxima. Acá vemos una curva marcada. Esto que decías recién, 65% de los femicidios ocurrió el fin de semana. Y mira cómo va subiendo el número de estos que tenemos. Insisto, puede no coincidir a veces con la cifra que tengan algunos otros observatorios, pero tiene que ver con nuestros datos propios. Son muy similares, ¿no? Pero tenés ahí una curva que va creciendo entre viernes, sábado y domingo. Gaby. Así es, acá se produce el mismo fenómeno que decíamos recién con el tema de las vacaciones o de la pandemia. Porque recordemos que más del 60% de los femicidios son perpetrados por parejas o exparejas. Con lo cual el tiempo que debiera ser de ocio, de convivir en familia o el tiempo en el hogar, se convierte en un tiempo extremadamente peligroso. Hay otra cuestión muy interesante que la vamos a ver en la próxima placa, que tiene que ver, bueno, esto también, un desglose de dónde ocurrieron los femicidios que se han dado ahora en el 2022. Más del 50% de los femicidios ocurrió en Córdoba Capital, 12 en Córdoba Capital, 10 en el interior provincial. Y pasamos a la siguiente placa, que tiene que ver con las personas desaparecidas. Y acá también hay un dato que, bueno, si uno lo ve así, digamos, ya es preocupante. Pero pasame a la siguiente y te pido que me ayudes en esto, Gaby. Pero 21 personas están desaparecidas en Córdoba. Más del 50%, estas son personas que están buscando, tienen entre 14 y 15 años, o sea, 13. Sí, Gaby. Sí, lamentablemente, como vos bien decías, no existen unos registros unificados que nos permitan hacer una evaluación a fondo, básicamente porque sostenemos la hipótesis de que estas 21 o 22 personas desaparecidas podrían estar en situación de trata con fines sexuales o con fines de otro tipo de esclavitud. De explotación, claro. Claro, podrían estar en esa situación o podrían estar muertas víctimas de violencia de género. Con lo cual, realmente, la situación de las personas desaparecidas, este relevamiento ha sido chequeado con el Poder Judicial, pero pensamos que tanto en la desaparición de personas como en el caso de los femicidios y de las agresiones sexuales, bueno, aquí las compañeras son expertas, me pueden corregir, yo diría que hay un subregistro. O sea, no tengamos miedo a que no coincidan los registros de los distintos observatorios o estar diciendo alguna cifra de más. Porque, sobre todo... Sí, lo importante es estarlo diciendo, ¿no? Una eso, y otra porque, sobre todo, en los sectores más carenciados, en el interior de las provincias, hay cantidad de situaciones que no se denuncian. Que no se denuncian porque culturalmente la violencia, sobre todo la violencia sexual o la violencia física, se sigue considerando como un hecho privado del orden de lo doméstico, que da vergüenza, que cómo vamos a contar, que qué van a pensar, o incluso en muchos casos también mujeres repudiadas por sus propias familias, culpadas de alguna forma de haber sido abusadas. Esto es parte de un trabajo grande, importante, que están realizando en el área de género, va a estar disponible en nuestras plataformas el viernes. Sí, quiero aprovechar, esta es mi casa también, pero quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que se ha comprometido con este trabajo. Como siempre, utilizamos las efemérides feministas para hacer campañas institucionales, multiplataformas, y el observatorio de femicidios lo estamos construyendo poco a poco, con las herramientas que tenemos, básicamente en Córdoba, a año vencido con información del Poder Judicial, pero durante el año única y exclusivamente con información de las organizaciones feministas y de los medios de comunicación. No hay cifras oficiales, lo digo sin ningún pudor, no hay cifras oficiales durante el año, o no tenemos acceso a ellas. Y esta última presentación agradezco especialmente a las compañeras Flor Pond y Janina Bacchuk que se han puesto este último esfuerzo al hombro. Totalmente, lo vamos a compartir en nuestras plataformas a partir del día viernes. No sé si querían agregar algo, Natalia te veía, digamos que... No, yo me quedaba pensando muy fuertemente en el rol de la educación sexual integral en esto, o sea, yo tengo la oportunidad y el placer de coordinar un equipo de educación sexual integral en una escuela de educación secundaria en Córdoba, y me parece que hoy, así como decía Gaby, decía... Gaby, es todo claro. De empezar a trabajar el tema de la violencia antes de que sea efectivamente un problema de la dimensión que estábamos planteando. Y cómo de hecho la incorporación de la educación sexual integral en las escuelas ha ido modificando incluso los estándares en torno a lo que las mismas pibas entienden por violencia y ha ido interpelando también a las formas de construcción de las masculinidades en los entornos escolares. Me parece que hay una interpelación ahí que tiene que ver con el rol también de interpelación a las personas adultas que habitamos y transitamos las escuelas, pero a su vez hay como una apertura a una posibilidad de poner sobre la mesa el tema de la violencia machista, de la violencia patriarcal, que se ponen en juego y que permiten un diálogo intergeneracional y una serie de cuestiones muy interesantes hacia adelante. Creo que recuperar ese papel dentro de todas las cuestiones que decíamos, historizando un poco el tema de las luchas feministas, la ESI o la 2650 es también una bisagra en términos de habilitar esas voces de las y las jóvenes, de empezar también a resignificar el término de violencia porque también se ha modificado y hoy muchas de las situaciones que nosotros vivimos en nuestras adolescencias y que no percibimos como violencias, hoy tienen muy claramente colocada la identificación como tal. Hay como ahí también un desafío interesante que va reconfigurando los vínculos y pensando eso en términos de mayor igualdad, de mayor libertad, de poder pensarnos desde otro ejercicio de la sexualidad, de otra construcción de subjetividad, más libre. Eso es como me parece interesante. Laura, recién te veía queriendo hablar cuando nos estábamos poniendo, porque te llamaron la atención algunos datos. No, yo hace muchos años, yo trabajo, soy jubilada del Poder Judicial y coordiné la primer prueba piloto en materia de violencia familiar que se hizo en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba y los datos son los mismos, los datos son exactamente los mismos. Es decir, los fines de semana se mata más el día de la madre, el día del padre, mata más el ex que el marido actual por cuestiones de celos. Me sorprende mucho, te estoy hablando de una prueba que se hizo cuando Marcelo Gritos era fiscal general de la provincia en el año 2001 y que estemos en el 2020 con exactamente los mismos datos y con las mismas frecuencias, perfecto el estudio. Pasa exactamente lo mismo. Y hay momentos, y la familia sigue siendo, la casa, el hogar sigue siendo un lugar de peligro. Y esto lo tenemos absolutamente naturalizado. Yo una cosita que sí me parece que hay que, que a mí me interesa mucho destacar y resaltar, es que este es un problema, no es un problema de la mujer, este es un problema social, este es un problema cultural. De estos femicidios, de estos abusos, de estas muertes, somos todos responsables socialmente. Todos, todas, todos y todes. Y nos tenemos que hacer cargo de esto, no como mirarlo como un problema que le pasa al otro, sino que estamos todos involucrados en esto. Creo que ha cambiado un poco la mirada. Mucho. Bueno, si a veces me asusta, porque yo recién, en forma de broma, les decía, bueno, voy a compartir algo de mi ley hablando sobre la brecha salarial, pero digo, ciertos movimientos antiderechos, cierta misoginia que hay en ciertos candidatos y cierta gente que corre la agenda de la derecha, a veces, bueno, no digo que haga retroceder, pero bueno, pone en cuestión muchas cosas, ¿no, Gabriela? Sí, déjame decir una cosita respecto a lo que acaba de compartir la compañera. A mí me parece que también necesitamos hacer una reflexión en los movimientos feministas, en los movimientos de mujeres, cada una tiene su identidad. Respecto a esto, hemos avanzado en un montón de políticas públicas, hemos logrado leyes de avanzada a nivel mundial, sin embargo, las cifras de femicidio no se mueven, sin embargo, hay problemas que son endógenos a una sociedad capitalista como la nuestra, que no la vamos a cambiar con leyes en el Estado. O sea, yo voy a poner como ese tinte un poco pesimista, porque a mí me parece que hay una frase de Rita Segato que es muy clarificante en eso, y es que el Estado te da con una mano, la que te quita con la otra, y que tiene que ver con que vivimos en una sociedad estructuralmente desigual. Entonces, cada caso de femicidio, cada caso de violencia también, la violencia económica, hay que aprender a mirarlo de manera situada. ¿Con qué me refiero en eso? Hay muchos varones que sí, tienen esta forma de control con la cuota alimentaria, una forma de venganza, una forma de violentar a las mujeres a través de la restricción, porque además siguen pensando que los higies son propiedades nuestras, o sea, tienen todavía una concepción patriarcal donde ellos no sé cuál es el rol que se imaginan ahí. Pero también es cierto que hay una gran parte de la población de varones que no se está pudiendo relacionar en el vínculo capital-trabajo, que está sufriendo pobreza estructural y que no va a poder pagar la cuota alimentaria porque o vive en situación de calle o porque hace muchos años que no consigue un empleo. Digo, la violencia de género está atada a la violencia de clase, a la violencia racial, a la violencia capacitista, a un montón de otras violencias que en realidad su origen central es la desigualdad propia del sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, si no vamos a producir políticas que atenten contra eso, vamos a seguir produciendo un montón de legislación, un montón de políticas y estos problemas no se van a modificar. Porque sí, el problema es social, pero es también estructural, ¿no? O sea, como estructural en términos de cómo está organizada esta sociedad, la división del trabajo, la división de todas estas cuestiones. Me parece importante porque hemos centrado mucho en nuestro reclamo del Estado y yo creo que hay que pensar en qué términos viene ese reclamo. Si bien en términos de mayor punitivismo, de mayor cárcel, digo, no nos van a alcanzar las cárceles del mundo para meter a todos esos varones que tendrían que ir presos. Entonces, me parece que vamos con cosas más restaurativas, justicias que piensen en derechos humanos. También tenemos que pensar qué sucede con esos varones en sociedades donde hay mandatos tan crueles para la masculina también. Y eso no es justificar lo que hacen los varones, es comprender para poder avanzar más en un contexto como el que estaba en ese. Sí, sí, un profundo cambio político estructural, digamos, ¿no? Pero el futuro no es muy prometedor, porque estos personajes como Milley no son aislados. Vienen con el ascenso de una derecha neoliberal a nivel mundial, Donald Trump, Jair Bolsonaro, bueno, también los cuerpos de mujeres, la presidenta actual de Italia. Son los neofascismos que encuentran en todo lo que estamos viviendo en la sociedad a nivel global, que es después de la crisis de la pandemia, más décadas del neoliberalismo, un montón de articulaciones, de emociones, de bronca, frustración, odio, que rápidamente son astutos para volcarlos hacia esa otra edad que siempre son. Los negros, los pobres, las mujeres, los cuerpos trans, travestis. Sí, y que si no llegan a... A ver, si no se convierten en opciones electorales potables que llegan al gobierno, como los dos que nombraste, Jair Bolsonaro, Donald Trump... Y me faltó Matri. También. Especialmente. Digo, corren la agenda de otros que, bueno, sí, digamos, ven que se le van votantes por ese lado y dicen, bueno, los tenemos que captar. ¿Cómo? Bueno, con cosas, por ejemplo, como estas. Mira, lo quiero compartir. Candidato liberal y misógino, Javier Milley, hablando sobre la brecha salarial. ¿Por qué me parece importante compartir esto? No para visibilizar por qué sí, sino para explicar a veces algunas cosas que no se entienden. Lo vemos y lo charlamos acá. ¿Una mujer ganamos menos en promedio? No, a ver, vamos ahí, listo. Cuando vos tomás en los promedios, claro, sí, tomás ese número, es cierto, en promedio. Cuando vos entras segmento por segmento, esa desigualdad desaparece. Si eso fuera cierto, que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres porque los empresarios quieren ganar dinero. Te lo hago con un ejemplo, muy simple. Supongamos que tenemos el mercado de los médicos y tenés X especializaciones. Una especialización es la pediatría y después son todas las demás. Ahora supongamos que tenemos la población de mujeres y hombres idénticamente distribuidas, o sea, son los mismos, además tienen las mismas capacidades y todo. Ahora suponete que ahora todas las mujeres deciden ser pediatras. Entonces quedan todas las especializaciones restantes a repartirse entre los hombres. ¿Qué pasa? Como vos tenés un exceso de oferta de pediatras, lo que va a estar pasando es que la remuneración del pediatra va a bajar y todas las otras remuneraciones van a estar más arriba porque hay menos oferentes relativamente. Las mujeres ahí en ese caso estarían ganando menos por una decisión de ellas mismas y no hay ningún elemento violento. Ya sé, si tienen estómago explíquenmelo algunas ¿por qué? Porque parece que cerrar con la idea que a veces mucha gente suscribe de que si una mujer gana menos es porque un poco más porque quiere, ¿no? Mínimo. Mínimo, digamos, ¿qué quiere empezar? Laura. Bueno, es absolutamente confuso el discurso, carga emotiva del lenguaje de aquí a la China, no se entiende, digamos, es un discurso absolutamente manipulatorio en donde efectivamente lo que parece al final es que si nos pegan es porque nos gusta, digamos, ¿no? Y porque nos quedamos, básicamente. No hay ningún tipo de fundamento en esto. No sé si querés decir algo. No, no, iba simplemente a acotar a la descripción que hizo la compañera de cuáles, digamos, se me vienen muchas cosas a la cabeza posiblemente porque este tipo de discursos me dan un poquito de rabia por decirlo suavemente. Una de estas, voy a decir, titulares, ¿no? La potencia transformadora del feminismo que como bien dijimos aquí no es un movimiento político contra los hombres sino que es un movimiento político contra la desigualdad. Entonces, ¿por qué personajes como este se meten con la brecha salarial que es objetiva? No están mis datos en los datos de Ni Una Menos o en los datos de Mumala. Está en los datos del INDEC. O sea, la brecha salarial es objetiva. Existe en nuestro país. Existe, está comprobada. Está comprobada y así se tomara hoy la decisión de prohibirla por ley tardaríamos 50 años en acercarnos a esta verdadera, ahí sí que hay verdadera grieta que existe. Eso por un lado. que tiene que ver con la posverdad y con este funcionamiento del dispositivo discursivo de la posverdad. Yo digo cualquier cosa, no tengo ningún dato, pero lo digo con una seguridad que a ver quién se atreve a cuestionarme. Y en tercer lugar, otro elemento que me tiene muy preocupada últimamente, incluso le propuse a algunas compañeras que lo trabajáramos, es que los candidatos antiderechos o los candidatos de la derecha siempre han tenido en su discurso ciertos tópicos como el odio a los pobres, el odio a los negros, el cuco de la inmigración, te van a quitar el trabajo, en fin, toda esa batería que conocemos. Tópicos comunes digamos que tienen. Pero últimamente, el aborto también por cuestiones religiosas, pero últimamente hace relativamente poco tiempo ha aparecido en las agendas de las derechas del mundo entero luchemos contra la ideología de género. Ha aparecido esto y no es casual. Yo digo que se trata precisamente de un movimiento de acción y reacción por decirlo rápidamente para no meternos en el campo de la hegemonía. Pero en la medida en que las mujeres estamos, que los feminismos estamos denunciando la desigualdad, estamos peleando por un mundo en el que haya una vida vivible con derechos para todos y todas, estamos dando en el corazón del sistema. Entonces hace falta algún nombre, inventarse algo para unirlo a esa canasta de odios como son el racismo, el aporofismo, la homofobia, el antiaborto, etc. Siempre cuando pegás en el núcleo de la desigualdad duele más. Intentan sacarte con discursos muy berretas a veces y a mí me exaspera a veces el sentido común, cómo está ganado a veces por, por ejemplo, estos personajes, con esas frases simplonas, sin mucho fundamento, pero cómo se gana a veces esa batalla por el sentido común que es más que complicada. ¿No? Perdón que te interrumpa, fíjame, pero... No, no. ¿Nati? No, yo... Nada, me van quedando cosas sueltas, ¿no? Por un lado, esto de reconocer esto, que como... Creo que hay una lectura que hay que hacer en varias dimensiones, una tiene que ver con la lectura que hacemos de lo que va sucediendo en el Estado y los gobiernos y estas notas nuevas derechas que aparecen y eso, pero también creo y en esto capaz que peco de optimista, pero qué buen pecado en todo caso. Totalmente. Sí creo que hay una construcción del movimiento feminista, de las disidencias en términos de autonomía que ha logrado tensar muchas de estas desigualdades. ¿En qué sentido? Digamos, creo que esto que de alguna manera reconocía hoy cuando vemos los vínculos entre jóvenes, entre jóvenes, también creo que las les feministas hemos ido construyendo a lo largo de los siglos de opresión patriarcal y capitalista estrategias de supervivencia que han ido fortaleciendo políticamente a los movimientos y que han ido garantizando nuestra supervivencia y, digamos, aumentando también nuestra capacidad de transformación en otras dimensiones como efectivamente podemos pensar quizás en estas expresiones que tienen que ver con leyes. Leyes que yo que sé también como parte de la campaña por el derecho al aborto legal también y de la red docente por el derecho al aborto también creo que implican no solamente el instrumento jurídico en sí como podría ser esa letra de molde que podría quedar allí sino que en realidad da cuenta de un proceso social político y en un punto estructural que tensiona y cuestiona esas estructuras del patriarcado y del capital. Claramente no es la transformación radical que queremos pero sí creo que va generando esa figura esas fisuras esos movimientos que han logrado de hecho que objetivamente haya aspectos de nuestra vida que se han modificado a lo largo sobre todo de los últimos años eso por ahí quería también leyes que no son letra muerta solamente sino que son el respaldo que son el respaldo pero que además son el fruto digamos ahí lo que aparece como en todo caso el respaldo es el movimiento más incluso que la ley porque de hecho la ley estamos peleando también para que se implemente digamos hay que decir que en Córdoba y en todo el país tiene una implementación bastante irregular entonces esa dialéctica me parece que es importante e interesante recuperar les agradezco me queda muy poquito tiempo solo aportar una cosa esto porque efectivamente las leyes esta ley por ejemplo la ley del aborto legal seguro y gratuito no nació de la cabeza de una persona muy lúcida se ganó en las calles hubo se presentaron siete proyectos no se trataban se perdían hasta que finalmente la presión social la movilización hizo que la ley se aprobara ahora bien esta ley convive con la violencia obstétrica con la violencia contra la libertad sexual de las mujeres entonces vuelvo a insistir en el hecho fundamental de aprovechar este 25N para poner sobre la mesa la discusión de todas las violencias que existen contra las mujeres y recordar que aquellas hermanas que fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo fueron asesinadas porque eran mujeres que estaban luchando en el espacio público no lleguemos a eso paremos las violencias consideradas más pequeñas muchas gracias a las cuatro por estar por aquí vamos a estar seguramente en las calles este 25 de noviembre pausa la primera en redacción abierta y ya venimos y ya venimos hasta la próxima por la próxima que nos vemos así en for continua 9 otra a 12